¡Aplausos! Bueno, buenas noches. Soy Pablo Taussig, el presidente de ACDE. Primero voy a dar mi testimonio, después voy a cumplir con algunos deberes protocolares. Yo conocí a ACDE a fines de los años 90, invitado por un amigo, está por acá, Alejandro Preuche, y desde ahí me fui incorporando a la vida de esta maravillosa institución. Recuerdo que cuando me empecé a vincular, yo no conocía la historia de Enrique y yo en ese momento, cuando me empecé a vincular, le pregunté a mi padre que lo conocía Enrique y yo de la Acción Católica. Mi padre había estado, creo que en la Junta Arquidiocesana de Jóvenes, y mi padre, que no era un hombre ni de muchas palabras ni de muchos elogios, me dijo, era un gran santo. Y a partir de ahí empezó este recorrido de conocimiento de Enrique y yo, digamos, a través del cual he conocido a muchos de ustedes. El domingo estaba en La Recoleta, despidiendo al hijo directo de una familia amiga, y cuando terminó el entierro de este amigo, le pregunté a uno de los señores estos que trabajan en el cementerio, y le dije, ¿usted sabe dónde queda la bóveda de Enrique y yo? Y me miró y me dijo, ¿es un cura o un religioso, no? Y le digo, no, pero usted le debe parecer por la gente que viene. Entonces me dice, bueno, mire, vaya hasta La Canilla, después hay un pasillo, en el fondo está la última bóveda de Enrique y yo, y ahí fui. Y me quedé pensando en ese lugar donde está, en ese cementerio está una buena parte de nuestra historia, los fusiladores, los fusilados, hombres grandes, tanta gente. Dije, ¿qué fue lo que lo hizo a Enrique tan diferente y tan notable? A la noche fuimos a Rosario con Adolfo Oblático y el monseñor que predicó, que no me voy a acordar el nombre, espero que no se entere, habló, ¿cómo? Castellín, que hizo un excelente sermón sobre Enrique y yo, y agarró la primera lectura, no sé si recuerdan la primera lectura ayer, Dios interpela a su pueblo y dice, ¿quieren seguir a este Dios o quieren seguir a los viejos dioses anteriores a mí? Y yo creo que Enrique y yo es notable porque se respondió a esa pregunta un día y de ahí no aflojó más, digamos, agarró y dijo, yo voy a seguir a este Dios y lo siguió hasta el final. Así que yo los invito a ustedes, a los que no lo conocen, vamos a poner la página web en este momento. Este acto es el comienzo de un año donde vamos a estar, donde vamos a estar recorriendo la vida de Enrique y yo, donde vamos a aprovechar para conocerlo más. Entonces, este año, y siguiendo el pedido del señor Cúlter, vamos a llevar la causa a Roma, espero, porque si no, va a haber Troya, y esperemos, o sea, una vez un obispo me dijo, Dios le da santos a las obras que se lo merecen, digamos, los santos son santos de todas maneras. Entonces, hagamos todo lo posible por merecer que Dios y que la Iglesia algún día proclamen santo a Enrique y yo. Yo creo que él ya se lo ha ganado con creces. Por último, quiero agradecer a todos los que nos vinieron a acompañar, especialmente a los celebrantes, a Monseñor Eduardo Taus, que es mi hermano, a Rafi Brown, a nuestro asesor doctrinal, Alejandro Llorente, que en algún lado está, al capellán de la Armada, que vino en representación de los miembros de la Armada, y me dijo cuán orgullosos estaban en la Armada de que Enrique y yo era de la Armada, porque dice, nosotros la Armada tiene un santo, las otras armas no. ¿Es así? ¿Está o no está acá? Sí, está acá. ¿Es así o no es así? Es así. Así que, bueno, les agradezco a todos, les agradezco a los chicos del coro que nos acompañaron, a todos los que ayudaron a preparar esto, a la UCA, que gentilmente nos ofreció este lugar, y por último, a todos ustedes que nos quisieron acompañar en este momento. De nuevo, los invito a que recorran la página de ACDE, que tengan la oportunidad de conocer a Enrique y yo, y antes de retirarse, ahí está la página, antes de retirarse les vamos a dar material de lectura, y por último los invito a que compartan con nosotros un rato un cóctel, en donde vamos a festejar, todos juntos, como dijo el padre Brown en el sermón, la gracia que hemos tenido de tener este fundador entre nosotros. Muchas gracias. Aplausos